Cuando pensábamos que ya terminaba este 2020 y ya nada nos podía sorprender, entramos a Twitter y cuenta oficial de la Policía Nacional ¿Qué? ¿Están allanando qué cosa? No, no puede ser. Esto es real. Un lugar que hacía cédula para mascotas. Que habíamos visto nosotros antes, ¿verdad? Y se había compartido. De hecho, yo conozco gente que adquirió buena onda. Tenía toda la onda del mundo de repente allanado por la policía. No puedo creer. La fiscalía le cayó. ¿Qué onda? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo quedó todo esto? Esto, Gabriel Galeano, es el propietario del local Aldemar y uno de los creadores de estas identificaciones para las mascotas y está en contacto con nosotros. ¿Cómo te va, Gabriel? Bienvenido a Venus. Hola, Fátima. ¿Cómo están? Un saludo ahí para Rodrigo también. Por favor, contanos. Ahora vuelve, pero con otro diseño. ¿Cómo va a ser eso? Sí, sí. Volvemos con un nuevo diseño. En acuerdo con la fiscalía, ¿verdad? Que fue el compromiso. Nos pidió que hacer el compromiso de no volver a utilizar el diseño anterior que era similar a la cédula de identidad civil, ¿verdad? Entonces, estamos en vía ahora de sacar un nuevo diseño exclusivo para la cédula. Esto les vino re bien a ustedes porque también fue una promoción de la gran cédula. Imagínate, yo, por ejemplo, no sabía de la existencia y ahora ya quiero tener una cédula para mi perri también. Sí, la verdad que sí, lo tomamos de ese lado como mucha publicidad tuvimos en estos días. Fue muy extraño nomás, Gabriel. O sea, me imagino que para ustedes también en el momento habrá sido un mal rato, porque mala onda que te caiga la fiscalía. Pero nos ponemos nomás a pensar, hacía falta tanto show, no le podían pegar un llamado nomás. Y, che, Gabriel, ¿cómo estás? Yo estoy llamando fiscal. ¿Vos sabés que esa es tu cédula? No tanto. Todo un despliegue. Esa es tu plata, es mi plata, es la plata de todo. Cada vez que la fiscalía se mueve, cada vez que los policías se mueven. Y al final para que quede en un arreglo entre ustedes, que obviamente es correctísimo. Pero tanto show, Gabriel. Y la verdad, Rodrigo, que sí, opino igual que vos, en el sentido de que me hubiera gustado que contactaran con nosotros, o sea, que fuera otro el procedimiento. Nuestamente yo no sé cuál en realidad es el procedimiento, porque, como dije ya en otros medios, nunca me tocó pasar por esto, ¿verdad? Fue algo inesperado. No sé si es lo que usualmente se hace o no, pero nosotros somos trabajadores, ahora somos gente honesta que estamos procurando salir adelante en un momento difícil a nivel mundial. Yo creo que si ellos nos contactaban, no sé, por vía telefónica, por correo, lo que sea, y nos informaban de la situación que se presentaba, ¿verdad? Que era incómodo para ellos o algo así, con toda seguridad íbamos a tratar de llegar a un acuerdo que terminó siendo de esa forma, ¿verdad? Pero, te repito, no. Sí, escúchame. No, yo te quiero decir nomás que esa firmita ahí de la huellita es todo lo que está bien. Necesito tener esa firmita de la cédula de mis perris. Y que la policía haga un poco lo que tiene que hacer, que vaya detrás de la gente que realmente se merece, ¿no? De los trabajadores que día a día buscan salir adelante. Sí, sí. Me quiero entrar a cuestionar mucho el trabajo de la policía, ¿verdad? Pero sí, de repente es triste ver cómo el trabajador se ha afectado cuando afuera y sabemos que hay muchas cosas más urgentes que en lo que deberían ocuparse. Definitivamente. Gabriel, ¿ya tenemos un nuevo diseño para las cédulas? Sí, Rodrigo. Hay un prototipo que estamos esperando respuesta de la fiscalía porque le enviamos a la fiscal a Gubetich el nuevo diseño y estamos esperando algún comentario, su aprobación para que pueda salir ya al público. Genial. Creo que en la semana entrante ya tendríamos respuestas al respecto y ya solamente que en los primeros días del año que viene ya vamos a estar comercializando el nuevo diseño. Ansioso, vamos a esperar ese nuevo diseño entonces. Sí, la verdad que te comento, Fátima, hay mucha gente que ya está contactando con nosotros, clientes, ya que adquirieron la cédula anterior que, perdón, que están expectantes ya el nuevo diseño. Genial. Qué buenísimo, esperemos que sea un 2021 con muchas más cédulas, ya permitidas por la fiscalía, aprobadas por ello, pero que todas las mascotas puedan tener sus propias cédulas. Gabriel, feliz año. Muchísimas gracias y feliz año para ustedes también. Felices fiestas, gracias. Gabriel Galeano, propietario del local Aldemar, uno de los creadores de estas cédulas para mascotas. Sí, 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 es así, así que finalmente terminó en esto. Entonces, el tema de las cédulas para las mascotas. Venus Media, siempre con vos.